Colaboradores de esta noche, un aplausazo para Benny Rives, por favor. Dos cosillas, hay una persona maravillosa en este público que se ríe como una bici sin frenos. ¿Habéis visto esto? Que se ríe y dice... Como cuando pulsas el freno izquierdo y como que... Y en segundo lugar, pedimos perdón a Seledia porque en principio íbamos a venir, el equipo también, con integrantes mujeres. ¿Vale? Iba a venir Lidia, iba a venir Anapolo, iba a venir Dina, ¿vale? Pero al final no, ¿vale? Se nos han caído, entonces se le ha entrado por la puerta y le ha caído el patriarcado. Ha sido como... ¡Ah! ¡Ah, por Dios! Así que perdón. Perdón por esto. Y ya puedo comenzar con mis seguidores. He estado viendo por la internet, ¿vale? Por la red de redes, que internet está lleno de vídeos mostrando easter eggs y curiosidades y secretos de pelis. ¿Sabéis? Para quien no sabe lo que es un easter egg, básicamente es un secreto, un mensaje oculto que meten los directores y los desarrolladores en las pelis y los videojuegos para que, bueno, durante años se vayan descubriendo poco a poco y la gente como que siga consumiendo estas cosas, ¿no? Y, joder, viendo esto, he pensado, coño, voy a traerles yo aquí unos easter eggs, unos secretos, que seguro que no han podido ver ellos. Así que pues os voy a traer siete easter eggs, siete secretos de, por supuesto, mi puta vida. Póntelo tú. ¿Vale? Ahí está. Espera, espera, que te pongas la música, tío. Te pones la música. La foto está muy bien, muy clima y tera, muy clima y tera. Mi puta vida se estrenó en el 97, ¿vale? Hay gente en foros en internet que ya han ido descubriendo secretos, algunos easter eggs, pero según el director todavía quedan algunos por descubrir, ¿vale? Así que he investigado y bueno, por eso os traigo seis, seis o siete, los que me la ganan a mí. Vale, vale. Así que venga, voy con el primero, ¿eh? Vos me ves música ahí. Venga. No sé qué pases con la música, pero me da igual. Es música de yo. Yo estoy loco hoy. Venga, va. Porque me ha puesto música de una selva. Sí. Bueno, da igual. Es música tranqui, tío, para contar tu movida de tu vida. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Mi madre se dedica a la prostitución. Una obvia referencia al personaje de Nintendo Kirby. Probablemente sois el mejor público y os acabáis de ganar el cielo, ¿eh? Que no se vayan. Soy gente majestuosa, gracias. A ver, más. Voy con la siguiente. Yo no sé si quiero más, pero bueno. ¿Tenéis alguno vosotros qué queráis hacer o no? A ver, yo me puedo subir a este carro. Venga. Si quieres. Pero claro, no es como de mi vida. Claro, no son de mi vida, son de tirarlas al aire. Ah, pues venga, tú lanza lo que quieras. Mire, ¿sabes que el conocidísimo político español Pablo Echenique es una clara referencia a Charles Xavier de los X-Men? Claro. Like si lo sabías. Comenta si lo sabías. Pero viene bien para YouTube esto. Sí, sí, no, no, vamos. O sea, siete easter eggs, referencias. La energía de youtubers la tienes ahora mismo. Finales secretos revelados. Claro, claro, claro. Bueno, voy con... Este es sutil. Callarse, que este es sutil. Este es sutil. Este es sutil. Por fin. Este es sutil, ¿eh? Hacklite. Hacklite, sí. ¿Jugáis a Elden Ring por aquí? No, nadie. Entonces no es sutil, no es sutil. Bueno. La vez que tienen todos cara de tener una vida con luego una gente con la que estar. Bueno, pues lo lanzo igual. ¿Sabíais que si en Elden Ring vais al sitio de gracia de Lipsize Chamber, al castillo de Shemreid, bajáis por la cornisa hasta llegar a la cámara subterránea y habláis con Roger el hechicero? ¿Os daréis cuenta de que vuestra vida es una puta mierda? Like si sabíais. Comentad. Ha sido bastante útil, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, al final. Vale, número cinco. Tengo dos más. Ah, bien, no. Genial, genial. Ganazas. Venga. Joder, la verdad es que me he desinflado, ¿eh? Sí, lo que le falta es atención, Beni, que te vengas tú abajo. Me cago en la puta. ¡Rema! ¡Rema, marinero! Venía alegre. Número cinco. Mi padre le pegaba a mi madre. Una clara referencia al simulador de fútbol FIFA. No, por favor. Mi padre tenía mucha media de ataque. Ah, que lo vas a desarrollar. Te interesa desarrollarlo. Vale, vale, vale. Y mi madre es muy poca de regate. Dime que has hecho las estadísticas con él. Es que me he desinflado y haciéndolo también en Photoshop y digo, no, por favor. Beni, por favor, acaba. Venga, vamos pa'lante. Pablo, edito alguna. Venga, tú alguna. Ah, bueno, sí, sabíais, quiero decir, sabíais que la luna, el astro… ¿Nuestro satélite? Sí. ¿El satélite terráqueo? La luna. La luna. Gracias por la info, Efer. La luna. La luna, vaya. Es una clara referencia a la famosa serie de Disney Plus, Caballero Luna. Claro, claro. ¡Ay, ahí durole! Like si sabéis. No, no hubiera llegado. Like si sabéis. Final revelado. No sé a dónde va esto. Número seis y ya me voy. Venga, por favor. ¿Sabíais que cuando el año pasado murió mi padre? ¿Era una clara referencia a la muerte de Yamcha en Dragon Ball? ¿Por qué sale Tony Stark ahí? Yo qué sé. Es tuyo, Beni. Pero bueno, también se murió. Me hipoteo yo a mí mismo. No sé bien por qué sale eso. Vale, creo que tengo una reflexión final para esto. Acaban reflexión. Acaban. Sí. Joder. Me viene acompañado, Beto. Marvel. Marvel. ¿Podéis parar? ¿Podéis parar de dejar y sacar películas? Me he dado cuenta que si Marvel saca cosas, yo soy infeliz. ¿Sabéis esto? ¿Cómo? Claro. Si Marvel saca una peli, a mí me pasan cosas malas. Ah, vale. Se ha entendido. Ah, vale. Tú eres infeliz. Claro. Vale, claro. ¿Qué se ha entendido? Que eras feliz. No. No, claro, claro. Claro, te he dicho que mi padre se muere y Tony Stark sale. Entonces, hay que ser un loco. Claro. ¿Verdad? No sé, Beni, estás bien. ¿Quieres un abrazo? ¿Me dais un abrazo? Claro. Un besico. Ángelico mío. Un aplauso para Beni. Es que lo necesitamos. Sin una...